El ex presidente de IOMA, Antonio de la Escalella, fue indagado por el fiscal penal de La Plata, Álvaro Garganta, acusado de los delitos de fraude y asociación ilícita que le habría causado un perjuicio al Estado bonaerense por 650 millones de pesos en la tramitación irregular de internaciones domiciliarias. Tenemos más información en una nueva síntesis. Argentina reconoció a Jimmy Carter. Se le entregó la orden del Libertador San Martín al ex presidente de Estados Unidos, en reconocimiento por su papel en la defensa de los derechos humanos. Aplicarán ganancias a jueces y judiciales. Se trata de un fallo del Fuero Contencioso Administrativo Federal. Indica que estarán alcanzados aquellos que hubieran ingresado al Poder Judicial a partir del 1 de enero de 2017. Decomisan droga en Itatí. Prefectura Naval halló 20 fardos con 746 ladrillos de marihuana que pesaron más de 600 kilos. Tres hombres huyeron. Acuerdo en la industria electrónica. Fue firmado en Tierra del Fuego entre la Asociación de Fábricas Terminales de Electrónica y la Unión Obrera Metalúrgica, con el objetivo de mejorar la productividad. Cruces en la frontera de las Coreas. Un soldado norcoreano logró desertar y cruzar hacia el sur tras ser herido. Mientras que la policía surcoreana detuvo a un estadounidense que buscaba huir hacia el norte. El domingo vota Chile. Con el expresidente Sebastián Piñera como favorito, los chilenos elegirán al sucesor de Miguel Bachelet. Se estima que habrá segunda vuelta con su opositor Alejandro Guillier.